Buenas tardes, soy un ciudadano de la Comuna 4 de Barranca Bermeja. En la tarde de hoy se me presentó un inconveniente. Me hurtaron la motocicleta afuera de la casa. Gracias al GPS que tiene instalado, tuve la oportunidad de encontrarme con el cuadrante de la zona. Le pedí acompañamiento y rápidamente ubicamos la motocicleta en la Comuna 7, exactamente en el barrio Terrazas del Puerto. Gracias a la rápida reacción por parte de la Policía Nacional, se pudo encontrar la motocicleta. Y patrón, muchísimas gracias por su servicio.